Si este código no puedes descifrarlo es por estar consumiendo conejos malos Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan los cristianos nos están tirando A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho los que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal por sus almas seguimos orando Pero alguien tiene que decirle que le bajen 100 porque se están pasando Soy un todoterreno, vine a arrancar las semillas del veneno La caja del trap se ve linda pero hay que cambiar el relleno Pariseo no quiera frenarme que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión aprobada por el nazareno